You hype, I'm hype. Estamos aquí esperando para reaccionar al Showcase, al Gameplay Showcase de Dragon Ball Sparking Zero. Estaba viendo... Ya lo tenemos aquí. Ya suena esta cuenta atrás. Antes de esto, tenemos aquí 27.000 usuarios en espera. No sé si ya esto es parte de lo que vamos a ver o esto es la cuenta atrás. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a reaccionar a este Gameplay Showcase de Dragon Ball Sparking Zero. Entiendo que esto es una cuenta atrás, ¿no? Bueno, pues calentamos motores. YouTube, sí, estamos para YouTube. ¿Salga este año? Todavía no hay fecha, esperamos que sí que salga ya pronto. Para los que estéis llegando por aquí, con nervios. Sí, la cuenta atrás, ojo, madre mía. ¡Uf! Tremendo, atentos. Dios. ¡Guau! A ver qué pasa. ¿Esto creo que puede ser inicio del tráiler de lo que ya vimos? Sí. ¿O no? Sí, esto es lo que ya vimos. A mí me voy a caer en Kachi begins. No puedo caer en Kachi. Comienza. Dios, es que se ve esta... Es que tú... ¿Pero qué son estos gráficos? O sea... ¿Qué cojones? A ver, yo entiendo que esto en una Play se tiene que ver mucho mejor que en un ordenador, pero bueno. Y esto ya es... ¿Esto es tráiler también? Freezer. Sí, esto es lo que vimos ya. Broly. Que salían al final luego todos ahí en el pan, 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 pan. Esto es lo que ya vimos, que salió aquí 18 también. Y luego que salían las casillitas así con todos los personajes que ya se habían visto. We's listening now, para que lo añadas a la lista de deseos. Pero estamos esperando por el gameplay showcase. Ahora sí, después de ver el tráiler. Venga. Ay, no. Toshi. No. Vale, no hay audio en inglés. Así que habrá que... Acabamos de ver cuántos pertenece a ese anuncio. Ese tráiler ya lo vimos. En enero, durante el Battle Hour también. Sí, el otro tráiler que vimos también. La rivalidad entre Vegetta y Goku. También lo vimos. Ese tráiler en el Battle Hour. ¿Y qué más? Sí, estamos bastante entusiasmados y hypeados. El hermano de Toshi. Esta oportunidad para dar las gracias a todos. Ahí está. Gracias. Uy, se ve el chat chiquito. Eso sí lo entendí. En algunos países, sí. Budokai Tenkaichi. Las imágenes que desvelan la mecánica. Eso es lo que estamos aquí. Para ver un poquito la mecánica ya del gameplay y del juego. Ahí está el chat, que se veía chiquito. Dos personajes. Goku y Vegetta. Vamos a ver el gameplay. Mira cómo se mueve. O sea, es que no tiene sentido, tío. I will defeat you this day. Ole Goku, saltarín. Qué bonito se ve. Mira, están en las barras también de estado de salud y todo. Tío, está guapísimo, no me jodas. Bueno, pone que está bajo desarrollo todavía, pero bueno, que bueno, esto será prácticamente lo que vamos a ver. Eso de Vegetta, por favor, gánale. Vegetta, gana. Se ve de puta madre, tío. No tiene sentido. Yo soy de las que piensa que este juego va a ser un antes y un después en la franquicia de Dragon Ball. O sea, esto va a revolucionar todo. Pero mira, ¿qué son esos movimientos, tío? Eso es Vegetta. Galgan. Qué bonito, tío. Ojo. Eso es, Vegetta, aplícasela. La ropa de Vegetta, sí. Está rota ya. Dios. Oye, aquí se está luciendo Vegetta. Me gusta. Te lo compro todo. Ala, qué guapo. Se transformaban. Eso. Ahí está, Blue. Digo, se transformaban también. You wanna see. Buah. Complica, Carlos, pero bien hecho. Oye, no, Goku. Basta. No te pases. Ay, mira, sale R2 ahí para pulsar. Bueno. Dependiendo ya de cada uno donde lo juegue, ¿no? Mira, para echarse hacia atrás, esquivar así un poco. Venga, Vegetta. Vegetta, tu transformación, ¿qué tal? Oye. Venga. Eso es. Ah. Deja de esquivar. Ataca. No me hagas el Perfect Baris. Ahí está, ahí está Vegetta. Eso es. Voy con Vegetta, por si no se ha notado. Voy con Vegetta. Aunque, lamentablemente, creo que va a ganar Goku, por lo que sea. Por cuestiones del guión, ¿eh? Es Dios. Qué bonita el aura todo. Mira, el aura. Ha cogido toda la energía, la salud, otra vez. Deja de... Está campeando el Goku. Boost. No, no, no. El Kamehameha... Vegetta huye. Esquíbalo. Qué guapo. Faina. Ahí está, para que pulses también abajo. Bueno. Dios, estos gráficos, ¿qué son? No. Ya he dicho que, por lo que sea, tenía que ganar Goku. Por lo que sea. Una secuela de evolución de la serie. Uno de nuestros objetivos es preservar la esencia que es tan popular a la serie Bukai Tenkaichi. Se ve espectacular, ¿eh? Se ve, vamos, es brillante. Y además de los ataques cuerpo a cuerpo, con ataques rápidos y combos. Mantuvimos sistemas de combate como el Dragon Dash, que permite desplazarse a gran velocidad del icónico sistema monomático. El Impact Action. Intensos puntazos y que intercambia ráfagas de energía. Ahí estamos viendo el gameplay. Gráficos para no solo disfrutes del desafío de los combates en sí, sino que también te diviertas simplemente viéndolos. Es que son muy buenos los gráficos del juego. Ultimate Blast. La gran referencia es en cuanto a efectos impresionantes que solo pueden conseguirse en la actual generación de consolas. Claro. La Play 5. Dios, es que tú miras estos gráficos. Espero que sientas asombrados conmigo por la dinamismo y intensidad de las baterías similares de Dragon Ball que hemos creado en este juego. ¿Qué más hablaremos de la serie? Pero me gustaría aprovechar esta protegería para entrar también un poco más en detalle de las nuevas características. A ver, detalles del juego. Señalado antes, el juego conserva las mecánicas básicas de la serie, pero después de considerarlo... ...hemos ajustado y añadido algunas mecánicas para expresar mejor las auténticas batallas a alta velocidad exclusivas de la acción Dragon Ball. Sí, en ordenador también. A ver, yo lo voy a jugar en ordenador. Tendremos cuatro de ellas usando el vídeo de batalla mostrado antes. Vale, vamos a ver cuatro aspectos ahora. Se ve muy bueno. No hay mayores cambios, ha sido aumentar el movimiento normal, haciéndolo tan rápido como el dash en el título anterior. Para que se mueva rápido así. Un short dash que te permite moverte a velocidad del rayo con el botón antes de... Sí, para moverte más rápido. Nuevas posibilidades de movimiento, ataques de movimiento e incluso acciones más complejas. Ahí se está viendo. Puedes realizar varias acciones para adaptarlas a tu estilo, como esquivar el ataque de un oponente con un short dash. Dar ataque cargado incluso un ki blast mientras te mueves el azar con un dragon dash para realizar el gran movimiento de una sola vez. Qué guapo. Esta nueva propuesta también introduce acciones que utilizan la skill count, que ya se acumula con el tiempo durante la batalla. Revenge count, la habilidad que te permite devolver el golpe mientras absorbes. Es una acción que te permite atacar y defenderte a la velocidad alta velocidad exclusiva de Dragon Ball, como se ve en la historia original. Lanzan un ataque incluso. Súper percepción. Nos están dando algunos detalles, simplemente. Tiene suficiente skill count y este nuevo elemento amplía. Para lanzar ese otro ataque también. Está más divertido mientras disfruta de los elementos distintos de Dragon Ball. Joder, lo tienen muy currado, tío. Hemos añadido una nueva acción llamada Banis. Estoy del Banis yo. Estoy seguro que esta nueva función le encantará utilizar los rangos de meta de distancia, donde es difícil decidirse atacar desde lejos. Sí, vamos, campear para hacer Banis, ¿no? Madre mía. Tenemos que estas nuevas funciones serán de las batallas serán tan parecidas a las de Dragon Ball como más estratégicas. Perfect Banis, sí. Esta presentación responde a la mayoría de las preguntas de los fans acerca de Budokai Tenkaichi. Bueno, algunos aspectos ya aquí hemos tenido de detalles de algunos ataques, conceptos de Dragon Ball Sparking Zero. Más, hay otro aspecto fundamental que quiero destacar hoy. Los personajes. A ver. En nuestros anteriores desvelamos una gran cantidad de caras conocidas y nuevas, sí. Entre los rostros nuevos hemos incluido personajes de anime Dragon Ball Super. Estaba Jiren, estaba 17 MVP. Un nuevo tráiler en el que nos mostramos un nombre de personajes que se denunen a la lista. Ah, hemos decidido desarrollar una experiencia de batalla de estratificante e intensa. A ver. Permaneceremos atentos, sí. Venga, va, más cosas. Returns. Vale, los Zaru. Los Gokus. Super Trunks. Creo que Super Trunks salía en el tráiler. Super Trunks. Qué guapo, tío. Dispo. Mira, ya estamos viendo gameplay y tal. Qué guapo el Trunks. Qué bonito. Adiós, Dispo. Un saludo. ¡Oh! ¡Cacunza! Chiquitas. Saldrá Ribrian. ¿Rosy? ¡Cacunza, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Sacred Technic! ¡Ja, ja, ja! ¡Napa! En serio también, la Ginyu Force. ¡Qué guapo, tío! Va a haber muchos personajes también para utilizar. Topo. Jizz. Cuando Topo y Jizz y Barter lucharon entre ellos. ¡Ja, ja, ja! Próximo, What If. ¡Qué bonito, tío! ¡Ay, cuando hacen el ataque junto! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! ¡Kale! ¡Oh! ¡Kale Berserk! Broly. Sí, este ya le vimos. Dios, qué bonito se ve. Vaya graficazos, amigo. Broly, 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 Hit. ¡No! Parando el tiempo. ¡Qué bonito, míralo! ¡Fua! Y estos son también parte de los personajes porque habrá más. ¡Qué guapo! Dios, qué locura. No tiene ningún sentido esto. O sea, que no tiene ningún sentido este juego. Ahí están, se agregan también a las casillas. Hay más casillas por descubrir, ¿eh? Todavía. Pero se agregan estos personajes. ¿Qué? 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 Las cositas, el Xenover, ya de paso nos cuelan aquí más de Dragon Ball. Legends, por casualidad, ¿no? Chinchon Chiririn se acabó. ¡Hostia! Ya está, ¿no? Sí. Es el Chinchon Chiririn del final de siempre. Pero sigue aquí reproduciéndose. Ya está. ¡Guau! Amigo, qué brutalidad de juego. No han dado fecha. Ya, no han dado fecha. Una vez más, seguimos esperando que la Weasleys de... De todo. A ver. Que se queda parado siempre y cuando hace esto. Aquí la agregación de personajes. Pam, 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 pam. Y en la Weasleys. Y ahí ya está. En la Weasleys. Ahí te puedes quedar. Para Steam, para Xbox, para PlayStation 5. Y ale, andando. Y ya te vas a Sandland y las demás cositas. No, pre-order no. Es en la Weasleys. Así que nada. Pues ya estaría. Dios, es que está guapísimo, tío. No, no sé. No sé. No sé. No tiene ningún sentido este juego. Es que Dios... Es que la habilidad de parar el tiempo y todo, tío Que esté tan representado Todo bien Es que no tiene ningún sentido aquí Madre mía Faltan muchas casillas todavía por descubrir Y ya está, aquí me planto Bueno, pues me contáis cuando veáis el tráiler en los comentarios qué os ha parecido El nuevo gameplay, el nuevo y el primero que tenemos de Sparking Zero Que ya había ganas de ver un poquito el gameplay del juego Ver una batalla así también de los personajes Hemos visto la de Vegeta y Goku Que evidentemente por lo que sea iba a perder Vegeta, ya lo sabíamos todos Y descubrimos nuevos personajes que se agregan a la lista Que está bastante bien Así que, wow No han dado fecha todavía Seguiremos esperando Pero estaremos pendientes de las próximas noticias que nos lleguen también Acerca de Sparking Zero Con muchas ganas Veremos qué pasa próximamente Muchas gracias Hasta el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.